Pichincha informa El intercorgial de música suena a Pichincha, fomenta la cultura musical de los jóvenes. La Ruta del Cacao en Pichincha abre nuevos espacios para pequeños productores. El recinto La Celica en Pedro Vicente Maldonado cuenta ahora con una flamante vía. La Cascada Azul en Puerto Quito, un magnífico lugar para visitar. El intercorgial suena a Pichincha es toda una fiesta. Los jóvenes participantes de varios colegios de la provincia no solo demuestran sus habilidades en la música, sino que también disfrutan la competencia, hacen nuevos amigos y ganan muchísima experiencia. Y estamos en la final de Suena Pichincha. Es el tercer año consecutivo del Festival Intercolegial de Música Suena Pichincha. ¡Hey! Nosotros somos Vladimir y Renata. Representamos a la unidad educativa Natalia Jarrín. Y estamos en la final de Suena Pichincha. Los jóvenes, aún nerviosos, esperaron su turno para salir al escenario. Pues esperamos una buena participación con todo mi grupo y esperamos hacer lo mejor en el escenario para clasificar a la final. Estos muchachos, acompañados con las barras de sus colegios y en medio de candentes aplausos, presentaron al público sus propuestas musicales. Así, en medio de la mezcla de sentimientos, los talentosos pichinchanos de 14 colegios de Cayambe, se dieron cita en la primera semifinal de este festival. Los participantes compiten en tres categorías. Grupos musicales, solista dúo y solista instrumentista de música académica. Estos jóvenes serán calificados por su creatividad, interpretación, imagen e interacción con el público y puesta en escena. El jurado calificador, conformado por reconocidos artistas, productores, académicos e intérpretes, escogerán alrededor de 15 participantes de cada semifinal. Los dos mejores músicos del festival ganarán una beca completa para realizar estudios en el Colegio de Música de la Universidad San Francisco de Quito, valorada en 30 mil dólares. La gran final y premiación se realizará en un concierto en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el viernes 2 de junio del 2017. Pichincha informa. El cacao es una fruta de origen tropical con la que se produce el chocolate y en Pichincha se busca revalorizar el cacao fino de aroma, que se ha posicionado a nivel mundial. Veamos el siguiente reportaje. Lo que estamos haciendo aquí es integrando la manteca y el cacao. Nacional fino de aroma es esta mazorca o fruta. 5.300 años atrás o de antigüedad, nuestra tribu mayo-chinchipe descubre por primera vez el árbol nacional del cacao fino de aroma. Lo que vamos a hacer ahorita es la degustación, exactamente como ellos lo hicieron 5.300 años atrás. Vamos a probar ahora. Bueno, la fruta en sí es rica, es suave, es suave y tiene un sabor agradable, no es un sabor agradable, suave. ¿Es dulce o es amarga? Es dulce, por eso es agradable. En esta degustación el visitante prueba los diferentes derivados del cacao como la pasta. Lo que vemos en la tacita plástica o la copita plástica es 100% puro cacao, puro chocolate, totalmente amargo. Vamos a coger nuestra cuchara plástica y una mínima cantidad porque es amargo. 100% puro cacao nacional fino de aroma. La manteca de cacao. La famosa manteca de cacao que sirve para muchas cosas, para la resequedad, la de la piel, los labios, las manos. No menos de 8 derivados se generan en las fincas del noroccidente de Pichincha. Con el sabor de chocolate a flor de labios, el guía invita a conocer el árbol de cacao fino de aroma. Este es nuestro árbol nacional fino de aroma, tiene 5 años de edad. Desde que sembramos la semilla fresca, a los 5 años vamos a tener este árbol. Luego del recorrido por la plantación se observa la fermentación del cacao, así como el secado de la pepita de oro que requiere 10 días para estar a punto. La visita va al cuarto de máquinas donde se tuiste el cacao a 110 grados centígrados. En el cuarto caliente se realiza la elaboración del chocolate fino de aroma que va al mercado nacional e internacional. Aquí en el Quetzal, ubicado en Mildo, que es parte de la nueva ruta del cacao del noroccidente de Pichincha, es el restaurante, finca y tienda en la que se comercializan los productos del cacao. Pero esta ruta también tiene museo en la mitad del mundo. El turista aquí se enterará de la historia del cacao y de los procesos de la pepita de oro que lo convierten en el famoso chocolate ecuatoriano. Y es aquí donde se llevan los registros científicos del cacao. Es la orga neoléptica. Aquí en América Latina, especialmente en el Ecuador, tenemos más de 500 sabores que hemos descubierto hasta la fecha. Estas instalaciones están ubicadas en el barrio La Concepción, norte de Quito. También hay espacios para degustar, así como para comprar cacao y sus derivados. La ruta del cacao que nace como una necesidad de ayudar a que el productor fortalezca la siembra del cacao fino de aroma y los turistas tengan la opción de compartir las vivencias del campesinado en este proceso de la pepita de oro es un proyecto que es respaldado por el gobierno de la provincia. En una segunda entrega continuaremos por esta ruta que permite conocer, vivir el fascinante mundo del cacao. El Centro Textil Carapongo fue implementado por el gobierno provincial de Pichincha con la finalidad de formar emprendedores en el área textil para desarrollar la productividad y fomentar la competitividad del sector. Si usted quiere ser parte de este centro puede comunicarse a nuestras redes sociales. Veamos la nota. Le han dicho al prefecto que estos cursos han sido la tabla de salvación. Yo me quedé sin trabajo hace un año y la verdad no había encontrado otro lugar donde trabajar y ha sido una experiencia muy buena, he aprendido a hacer muchas cosas. Hoy a la fecha adquirí al crédito una máquina. Aquí han aprendido el manejo y mantenimiento de las máquinas industriales, tallaje de prendas de vestir y diseño digital que permite trabajar en alta costura o para trabajar a gran escala. Los cursos de capacitación tienen diferentes horas. El primer módulo es de 240 horas, el segundo módulo de 180 y el otro es de 60 horas. El prefecto fue invitado a visitar todos los módulos y en cada uno de ellos los cursistas expresaron su satisfacción y agradecieron al gobierno de la provincia de Pichincha por abrir las puertas de este centro manufacturero textil para la gente que necesita una alternativa de vida. Yo puse gracias a usted que nos da la oportunidad. No, pero también quiero saber de todo, es completa. Y gracias a los cursos y el alto nivel de estos, el trabajo está garantizado y han tenido que asociarse para atender propuestas que demandan una gran producción. Nos propusieron que nosotros proveamos de la dotación del año de ropa de trabajo para la empresa de ellos. Entonces, conjuntamente con ellos hemos trabajado todo este año, incluso el año que viene igual tenemos el contrato de entregar la dotación y por ello nos hemos capacitado en todo lo que es línea de ropa de jean y de trabajo igual aquí. De aquí salen preparadas para diseñar todo tipo de prendas, desde ropa para niños, pasando por diseños para jóvenes, así como para adultos. Están preparadas también para confeccionar ropa formal. Este centro de Carapungo ha creado desde su nacimiento, hace unos tres años, un sinnúmero de microempresas. El recinto La Celica está ubicado en la zona norte de Pedro Vicente Maldonado y es uno de los más antiguos. Su fuerte productivo está en las actividades ganaderas y por esta razón ahora cuentan con una flamante vía de acceso que permite distribuir con facilidad sus productos. A los casi 80 años de edad, Doña Teresa ve el sueño de todo su pueblo, Celica. Aquí todos están orgullosos de esta vía de 10 kilómetros que une Celica con Pedro Vicente Maldonado y que pasa por 12 comunidades. Es una mejora para nosotros, para el recinto Celica. Y no solo para la Celica, sino para las diferentes comunidades. Los colonizadores de esta parte norte del cantón vienen del sur del país. Todos los ciudadanos que vivimos aquí somos lojanos. Una de las políticas del gobierno provincial de Pichincha es trabajar con la comunidad y la alcaldía de locales. Y esta nueva obra es un resultado más. Cumplir con las aspiraciones, en este caso los pobladores de la Celica, es satisfactorio poder llegar con una vía de esta naturaleza a la Celica, uno de los recintos más importantes del cantón y del noroccidente. Por su producción, obviamente también por la voluntad de su gente, de característica especial Celica. Aquí se produce cacao fino de aroma, plátano, caña y un buen arroz. Se distribuye alimentos para la sierra como para la costa. Pichincha informa. En el cantón Pedro Vicente Maldonado se encuentra el río Silanche, donde podemos disfrutar de un baño muy relajante en sus aguas cristalinas. Este hermoso río tiene un ancho de 15 metros y su profundidad es de 2 metros, en el que los turistas pueden nadar sin ningún problema. El río Silanche, por su agradable clima y hermoso paisaje, es ideal para realizar varias actividades como caminatas, cabalgatas, ciclismo, camping, observación de flora y fauna. Sin duda, un magnífico lugar de la hermosa provincia de Pichincha para visitar y disfrutar con los amigos y la familia. Inicio de espacio promocional. Viajemos juntos en el tiempo, hasta llegar a 1736, época en la que llegó la primera misión geodésica a medir un cuadrante del arco de meridiano para comprobar la forma de la Tierra. Esta misión de gran importancia fue conformada por los científicos franceses, Boguer, Lacondamine y Godin, y los navegantes españoles Jorge Juan y Antonio Ulloa. A esta misión se sumó el gran aporte geográfico y geofísico del científico ecuatoriano Pedro Vicente Maldonado. 200 años más tarde de la llegada de la primera misión geodésica, en 1936, el Comité Franco-Americano auspicia la idea del geógrafo ecuatoriano Luis Tufiño en levantar el primer monumento en San Antonio de Pichincha, en honor a los miembros de la misión geodésica. 43 años más tarde, en 1979, se traslada el primer monumento a Calacalí, punto por donde también atraviesa la línea equinoxial. Al mismo tiempo que el Honorable Consejo Provincial de Pichincha construyó el segundo monumento de 30 metros de altura, de igual forma que la anterior, con una esfera de 4,50 metros de diámetro, 36 celosías semicirculares y un revestimiento de aluminio martillado y repujado. Desde entonces, la esfera yace cual custodia del mítico valle equinoxial y sus habitantes. Línea equinoxial. Existen muchas versiones sobre la línea equinoxial que confunden a quienes visitan la ciudad mitad del mundo. Por eso es importante indicar que a diferencia de lo que la mayoría cree, esta no es una línea, es una franja de aproximadamente un kilómetro de ancho. La línea que actualmente tiene la ciudad mitad del mundo fue proyectada por Luis Tufiño en base a las pirámides de Oyambaro y Caraburo, mitos dejados por la primera misión geodésica. Por esta razón, no existe un punto específico por donde pasa la línea, sino el sector que comprende el valle equinoxial. Mitos y curiosidades. En la mitad del mundo se pueden experimentar varios hechos curiosos que tienen una explicación. El efecto Coriolis es aquella rotación del agua en sentido horario cuando ésta se encuentra en el hemisferio sur, mientras que cuando se encuentra en el hemisferio norte lo hace en sentido contrario a las agujas del reloj. Esto se debe a que la Tierra es un sistema de referencia giratorio. Este fenómeno se lo evidencia también en la circulación de los vientos. Otro de los experimentos que causa emoción es el equilibrio del huevo sobre un clavo. Esta actividad se realiza con mayor facilidad en la mitad del mundo porque en este punto la gravedad tiene una evidente disminución, por lo cual, la clara y la yema se acomodan de una manera particular facilitando el equilibrio del mismo. Por el mismo motivo de la gravedad, cuando estás en la mitad del mundo, tu peso es menor que en cualquier otro lugar de la Tierra. Amo mi trabajo. Y recorrer Pichincha para mí es descubrir nuevas fuentes de inspiración. Es sentir el esfuerzo plasmado en grandes obras que para algunos significa un sueño cumplido. Obras que mantienen vigente la emoción del reencuentro y la satisfacción de llegar seguro, que nos hacen ver el futuro desde otra perspectiva. Que rescatan el valor de esa unidad que nos llena de orgullo. Recorrer Pichincha es sentir la tranquilidad del hogar. Es descubrir cosas que nos motivan a seguir construyendo una mejor provincia. Gobierno de Pichincha. Eficiencia y solidaridad. Eres mujer con paso propio en el camino, con trayecto y con destino, con alas para volar. Mujer que se bautiza con la vida, mujer fuerte y decidida, con todo para lograr. Mujer que se levanta orgullosa cuando ha sido dolorosa, la caída en el andar. Mujer que se crea cada día, que siembra con alegría y siempre florecerá. Mujer que no se entrega a la violencia, no se vea la depotencia, ni se deja mancillar. Mujer valiente, firme y convencida, de que nada es imposible, con justicia y libertad. Mujer que sueña, mujer que da ternura, mujer cuya locura, es conquistarlo todo. Mujer que encuentra el modo, de no quedar vencida. Mujer que siempre sale adelante, mujer de alma gigante, tenaz perseverante, el futuro es brillante, cuando encuentras tu vida. Mujer que se levanta orgullosa, cuando ha sido dolorosa, la caída en el andar. Mujer que se crea cada día, que siembra con alegría, y siempre florecerá. Mujer que no se entrega a la violencia, no se vea la depotencia, ni se deja mancillar. Mujer valiente, Mujer valiente, firme y convencida, de que nada es imposible, con justicia y libertad. Mujer que sueña, mujer que da ternura, mujer cuya locura, es conquistarlo todo. Mujer que encuentra el modo, de no quedar vencida. Mujer que siempre sale adelante, Mujer que siempre sale adelante, tenaz perseverante, el futuro es brillante, cuando encuentras tu vida. Mujer que sueña, mujer que da ternura, mujer cuya locura, es conquistarlo todo. Mujer que encuentra el modo, de no quedar vencida. Mujer que siempre sale adelante, mujer que alma gigante, tenaz perseverante, el futuro es brillante, cuando encuentras tu vida. Yo soy Marcela Costales, fundadora del colectivo SOS Mujeres. Esta canción va destinada para todas aquellas mujeres que quieren vivir su vida a plenitud. Mujeres, no renuncien a sus sueños, cumplan los ideales de su vida. ¡Baja de violencia contra la mujer! Fin espacio promocional Trivia Pichincha ¿En qué cantón se encuentra ubicada la Reserva Geobotánica Purulagua? A. Cantón Mejía B. Cantón Pedro Vicente Maldonado C. Cantón Quito Correcto, la respuesta es C. C. Cantón Quito El Pululagua es un espacio retirado y tranquilo cerca de la ciudad de Quito. Cada tarde se puede observar grandes nubes cargadas de humedad de la costa del Pacífico que esconden bajo un manto blanco la vida que existe en esta caldera. Es la única área protegida del país que tiene la categoría de Reserva Geobotánica. Esto dice mucho sobre su razón de ser, ya que su geología y su historia volcanológica y su historia volcanológica son muy particulares. Pichincha informa El gobierno de Pichincha brinda respuestas integrales a las personas en situación de movilidad humana. El objetivo es generar espacios de dignificación, protección y promoción de sus derechos. A continuación veamos el testimonio de varios migrantes quienes han atravesado este proceso. Son rostros de diferentes países con diferente cultura y ellos han escogido la provincia de Pichincha en busca de mejor vida. Buenos días señora, me gusta mucho gusto, bienvenida. Ali, yo soy Somalia. De Somalia. De Somalia. Y es que el gobierno provincial dirigido por el prefecto Gustavo Baroja es el que más acoge personas en situación de movilidad humana. Somos una institución, probablemente la única institución público-privada que tiene un enfoque garantista, tiene un enfoque integral y sobre todo trabaja con todas las condiciones migratorias porque tienes organizaciones que trabajan, la mayoría que trabaja en el tema trabajan refugio, pero nosotros hemos visto además la problemática que hay en cuanto a la garantía de derechos de población y movilidad humana y lo que hemos buscado es que este espacio desde el gobierno de Pichincha sea ese espacio de garantía de derechos para la población reconociendo, como hemos dicho, la diversidad y la interculturalidad. Esta pareja de venezolanos tan pronto llegó a la provincia de Pichincha apreció el cambio que se daba en sus vidas. En realidad el gobierno para nosotros ha sido una bendición total, totalmente. Llegamos al Conadis y el Conadis nos mandó al MIES. El MIES vio nuestra situación y enseguida comenzaron a hacer redes a ver quién nos podía ayudar para ayudarnos y entonces ellos nos mandaron para acá. El GAP sí se encargó de nosotros. Esta es nuestra casa. Ha sido algo que nosotros nos han brindado apoyo psicológico, nos han dado respaldo para poder buscar trabajo, por lo menos a mi esposo que es ecuatoriano, nos han ayudado con la parte legal para nosotros arreglar nuestra situación. Con la experiencia vivida en su país Venezuela consideran que la ciudad necesita del campo para una vida armónica y sin problemas de alimentación y una economía sin turbulencias. Venezuela llegó a donde llegó porque nosotros abandonamos el campo. Si nosotros no hubiésemos abandonado el campo, el gobierno tuviese cómo poder sostenerse y no hubiese esta crisis. El éxodo campesino. No hay, no hay para exportar, pero nosotros tenemos maíz, tenemos yuca, tenemos arroz. Cuando nosotros regresamos de Guayaquil aquí, porque nuestro vuelo llegó desde Venezuela hasta Guayaquil, Guayaquil, Quito. Yo sentía que estaba en el paraíso. Todo el viaje emocionada viendo la siembra de plátano, de cacao, de arroz. Eso en Venezuela se perdió y la grandeza de este país es que tengan todas esas siembras. La prefectura, a la cabeza el economista Gustavo Baroja, le han apostado a un gobierno provincial intercultural y diverso. ¿Necesitabas hablar algo acerca de los servicios del gobierno de Pichinche? Por favor, quiero confirmarme para el curso de español. Ya, está bien. Bueno, le vamos a remitir a la persona que está encargada en la coordinación del español para que le pueda registrar y pueda atender su pedido. Venga por acá, por favor. Yomar, de padre egipcio y madre ecuatoriana, vivió en Italia, Francia y quiso establecerse en el país de su padre. Quería vivir con mi familia allá, pero no podía estudiar porque no me dieron permisos para continuar en Egipto. Ahora estudia en la Universidad Salesiana. Estoy estudiando en la Universidad Salesiana Veterinaria. La Unidad de Gestión de Movilidad Humana del gobierno de la provincia nace desde hace tres años y sus servicios son gratuitos. Sus oficinas están ubicadas en las calles Buenos Aires OE1-16 y 10 de agosto Edificio Merino. Se atiende desde las ocho de la mañana hasta las cuatro y media de la tarde. La calidad de vida de las personas es prioridad. Movilidad humana con derechos. Pichincha informa. Ahora en nuestro segmento Descubre la magia de Pichincha les invitamos a disfrutar de un escenario natural de gran belleza con un paisaje paradisíaco. La cascada azul ubicada en Puerto Quito. Descubre la magia de Pichincha Desde el aire en medio de una exuberante vegetación se aprecia la magnitud de la cascada azul. Es un privilegio para Puerto Quito tener un lugar tan cercano y maravilloso. Sus aguas suaves y cristalinas con una imponente cascada del río Caoni hacen de este lugar un verdadero paraíso. Es un sitio mágico lleno de encanto de misterio de mucha energía es un sitio maravilloso yo creo que todos los ecuatorianos deberían conocer. Una paz imperturbable es lo que garantiza también la cascada azul. Aquí se siente la vida de la naturaleza la energía la potencia del agua y la vida que es del agua misma. Este sitio tiene todos los atractivos que demanda un lugar turístico para olvidarse de los ajetreos y del bullicio de la ciudad. Pueden ir en familia que es más chévere ir en familia y es un lugar muy bonito para descansar desconectarse de la ciudad. A 10 minutos de Puerto Quito y a 2 horas de la capital de los ecuatorianos este lugar es único. Un lugar turístico que demanda pocos gastos económicos y que le retribuye con una inmensa paz. Pichincha informa Esto fue todo por hoy nos vemos la próxima semana con más información provincial recuerden tener siempre pensamientos positivos Pichincha informa que no se ha hecho con más información y que no se ha hecho ¡Suscríbete!